Bueno, les contamos que siguen las manifestaciones y las demandas sociales cada vez y se hacen notar más. Bueno, en esta oportunidad fue el turno de los camioneros y automovilistas quienes durante años han salido a las calles para expresar su descontento sobre las alzas insostenibles de los tags. La pregunta es, ¿será posible en Santiago tener autopistas gratis? Roberto. Es el sonido que todo automovilista conoce, ese que pagamos por cada autopista que recorremos, el tag quizás es el dolor de cabeza para muchos y que cada año a partir del primero de enero las tarifas se reajustan, valores que desagradan a varios y que en medio de la crisis social del país se suman a las demandas ciudadanas. No queremos tag, no queremos tag. Se acabaron los 20 años, se acabó la licitación. ¿Se da cuenta de las envergüenzuras de esto que hay? Las licitaciones de las actuales carreteras se hicieron hace 20 años y al pertenecer a empresas privadas tenemos que pagar por transitarlas. Es por eso que las concesionarias suben las tarifas que están incorporadas en sus contratos donde al precio se le atribuye un factor fijo, aparte del IPC acumulado anual. Las autopistas a fin de año reajustan, no solamente el IPC del año, sino que también tienen asegurado un 3.5 adicional. Ese 3.5 adicional, el origen de los contratos era cuando se estaba construyendo la autopista y para asegurarle al privado que si le iba mal, iba a tener este especie de seguro. Este año las tarifas fueron reajustadas en un 6,4% y en el 2018 fue de 5,1% y las ganancias aumentaron en un 17,6% anual, cercano a los 221.000 millones de pesos en todas sus autopistas. En el gobierno consideran bajar la tarifa a 1,2%. Se ha hablado de 1,5%, veremos, pero yo creo que vamos a tener un buen cambio, algo que hace una diferencia sustantiva cuando uno toma varios años. A modo de ejemplo, si hacemos un recorrido en auto por la costanera norte desde la Dehesa hasta la ruta 68, la suma de todos los pórticos es de 5.063 pesos y que si comparamos el mismo recorrido en el 2005, la tarifa es de casi 1.800 pesos, es decir, un 280% de inflación. La diferencia es que los automovilistas y camioneros cuestionan si Chile debería tener o no taxas de las autopistas. La verdad es que hoy en día eso es imposible. Los contratos están firmados hace varios años y la única opción sería o expropiar lo que está fuera de las opciones para un Estado serio como Chile o poner dinero fresco para que la tarifa baje y eso en términos técnicos no tiene ningún sentido porque favorece el uso del automóvil. Para los expertos es una posibilidad descartada la que se suma al congelar las alzas, una medida que no es aclamada ya que, según dicen, es regresiva. Cuando hablamos de desigualdad, esto tiene que estar en todos los ámbitos. Del total de los viajes que se generan en automóvil en Santiago, el 40% proviene del sector oriente, del sector más acomodado. Y en los tres primeros quintiles, que son los quintiles donde hay más vulnerabilidad, el doble de los viajes se hace en transporte público. Ya no son las pensiones, sueldos ni salud. Nomastag es la consigna la que se sumó con fuerza a estas demandas colectivas. Autopistas gratis es una posibilidad descartada y que para los expertos la medida debe ser focalizada en el transporte público. Lo claro es que la tarea del gobierno es establecer una igualdad para todos. Bueno, esta convocatoria no es la primera, en todo caso, en protesta por los cobros del TAC en las autopistas urbanas. Un negocio que indigna a los automovilistas por sus características. Lo vamos a revisar en nuestra pantalla de esta manera, porque para comprender en qué se basa el cobro, bien digo, debemos explicar que este considera anualmente el IPC con su variación mensual de anual, más un 3,5% asegurado para las concesionarias a todo evento y que está en los contratos que se firmaron con el Estado antes de su funcionamiento. Y para verlo de forma práctica, tenemos esta otra pantalla. Por ejemplo, en la ruta costanera norte, desde la dehesa a la ruta 68, que es la que lleva al paraíso y viña del mar. El año 2005, este tramo estaba en 1.800 pesos. Mire, 13 años después, 5.062 pesos, lo que habla de un incremento, ¿no es cierto?, de un 280% de alza desde el inicio del funcionamiento de esta autopista. La fórmula de cálculo se realiza con datos, en este caso de la autopista costanera norte, como dice acá, y que puede replicarse de algún modo en las otras autopistas concesionadas. Un negocio que para los automovilistas es un abuso. ¿Es posible tener autopistas gratuitas en nuestro país? Conversamos con el ingeniero e investigador de transportes de la Universidad Católica, Francisco Fresat, y esto es parte de lo que nos respondió frente a la pregunta. La operación de esta infraestructura, la calidad de esta infraestructura, necesariamente requiere tener un peaje para su financiamiento. No se debiera relicitar esa autopista, sino que pasar al poder del Estado y cobrar una tarifa mínima muy rebajada, que es lo que significa la operación y el mantenimiento de esa infraestructura. Y eso volverá al usuario, pero no volver a licitar porque no están dadas las condiciones. Las tasas de interés de los inversionistas son altísimas y las garantías que están pidiendo son horrorosas. Esos proyectos no admiten evaluación porque, en mi opinión, todo eso se pasa a tarifa y finalmente lo termina pagando el usuario.